Bienvenidos a un nuevo capítulo de Animal Live, yo soy Pop Machine De La Ghetto, Darell, Instagram Remix. Instagram, una canción que funcionó mucho acá en Colombia y que bueno, esperemos que De La Ghetto y Darell le den también un poco más de salida internacional. Sí, no salió tanto de Colombia, obviamente pues por hoy en día como funciona el mundo habrá lugares donde la habrán escuchado, pero fue más que todo aquí un éxito en este país y bueno, a ver qué sucede en este remix. Esperemos que De La Ghetto rompa como lo ha hecho en las últimas canciones. Que vea, que vea, que vea. Bueno, entrada les tengo que dar un punto favor por la innovación en la presentación de créditos, eso me generó ahí ya una... ¿Este es qué? Y es De La Ghetto y Darell. Lo que decía la otra. Ah, pues el remix. Este es el remix de Instagram. Y ese punto, me gusta. Yo creo que lo que me gusta más es la canción con el intro de De La Ghetto. Sí, va pintando chévere. Construye chévere. Yo creo que un poco tal vez lo que pasaba en la De La Ghetto es como que se volvía un poco monótona. Era como un poco pareja. Tiene un hook como entretenido, obviamente que funcione, a la gente le gusta, pero se volvía como muy pareja. Pero ya con la voz De La Ghetto se siente pues por lo menos como otro aire, otro ambiente. No estás perdida, ma. Yo creo que te vea tu rollo, no te la crees. ¿Por qué? ¿Por qué? Sí, pues Fiturix de Begleco van conviviendo bastante a Bledes para seguirse metiendo en el mundo urbano. Como lo que hizo con Justin Quiles y Lini Tavares, pues De La Ghetto y Darell son también instituciones. De pronto, o sea, Darell puede no estar en su mejor momento histórico. Pero sigue siendo una cara, un nombre muy reconocido, más que todo una voz muy reconocida. Y pues De La Ghetto es histórico. Entonces, esto por lo menos sí te legitima frente a más personas del género urbano y como que te ponen un radar un poquito más grande al que ha venido teniendo. Bueno, lo está haciendo bastante bien de La Ghetto. La verdad, sí. Está aportando a la canción. Está viviendo un gran revival de La Ghetto. Sí, la verdad es que ha sido un gran año para él. Toca ver ya en su música original de su catálogo como que termina de pasar y que podría ser. Pero yo creo que él podría sacar un par de temas interesantes con colaboraciones y cosas. Pero la verdad lo ha hecho muy bien este año. Hay que recorrerlo. Es que ya sabes y yo siempre me hago loco. Te digo chulita, no te sabe el toque. Y se lo hago como rabo en el piso, se lo coloco. Coloco. Son secciones largas para cada uno. Por secciones, digamos acá aún no hemos visto a Arel seguramente tendrá su verso después del segundo coro. Sí, creería uno. No lo han mostrado tampoco en el video, ¿no? Lo han mantenido ahí como calladito. A mí la verdad, a ver, una canción de cuatro minutos veinte en la actualidad, yo siento que se pudo haber intercalado más las secciones y tener una estructura menos larga. Ya uno cree, o sea, hasta aquí pues uno va tranqui, pero ya con dos minutos más se puede poner un punto largo. Es un poco triste que Arel se haya quedado como en el tiempo. El flavor de Arel, yo creo que es un flavor muy interesante a nivel de su intención, interpretación pues reggaetonera. Como que, no sé, tiene una pil bacano, pero lastimosamente como que no logró evolucionar a un siguiente nivel y se terminó quedando como de pronto en un momento histórico hace unos dos, tres años donde fue como la sensación. Pero ya ahorita se siente como un artista como ya no tan vigente y eso pues como que es un poquito triste. Es que hay algo que es muy complicado y es, digamos, ese momento cuando tienes tu momento, ¿sí? Entonces, Arel, todo el mundo, uf, todo el mundo con colaboración con Arel, montado en los remixes, cuando uno quería tener una voz así que le diera contraste a la canción, invitemos a Arel. Pero sostener eso es lo complicado y volverlo ya no un flavor de un momento histórico, sino un flavor de la cultura, como le ha pasado a otras personas que se han logrado mantener más vigentes a lo largo del tiempo. Sin decir que por eso, seguramente, no sé, ¿no? Igual Arel, pues, a ver, tiene fan, tiene sus shows, tiene un montón de canciones súper pegadas en la historia, pero ya es más como un asunto de longitud, pues, longevidad. No sé si hubiera hecho yo un buco en esos temas así de largo. No sé si hubiera hecho yo un buco en esos temas así de largo. Cambiar ahí un par de palabritas. Yo soy el que artista y te toca, toca. A ver, lo que impresiona mucho es como acordarme el primer video que vimos de Bles de una. Sí. Y como ahora ver esta súper producción escalada ya. Ah, sí. De ahí de la gueto tirado en un Ferrari destruido. Es como wow. Wow, no, la verdad es que Bles ha tenido un ascenso bastante importante. Impresionante. Y no fue hace mucho que nosotros vimos ese, eso por ahí, dos años y medio. Estaba recién empezando el canal. Más, mía, 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 mía. Más, mía, 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 mía. De real ronda. Rata, ta, ta, ta. Bueno. Bles. Siempre Bles. Hay que estar empezando a posicionar ese asunto. ¿Será que va a ser el próximo álbum o alguna cosa así? De pronto. A ver, me parece que la canción funciona bastante bien con la adición de nuevas voces. Sí, de acuerdo. Como que sí se siente una evolución. Gana contraste. Y le aporta bastante, bastante que sea como más consumible. Incluso si se alarga, pues como que por el contraste de las voces, como que tiene sus cosas interesantes. Y como que uno dice, wey, están pasando, como que se lo mantiene aún un poquito en la vuelta. Y me parece que es positivo para Bles especialmente, pues, este featuring. Y bueno, o sea, yo creo que esto también ha de la gueto, como por el asunto del año que ha tenido la vigencia. Lo hizo bastante bien en la canción. Y pues como que sí hay que rescatar ese gran año que ha tenido. Sí, totalmente, totalmente. Y pues también queda con un spot privilegiado en el remix. Sobre todo siendo tan largo. Sí. Pero bueno, recuerden que la opinión que más importa en este canal no es la mía, no es la search. Si no la acabo uno de ustedes al otro lado de esta pantalla. Si les gustó esta reacción, déjenle su like y siempre vaya al botón de suscribirse. Para que se suscriba este pendiente de todos los contenidos que traemos todos los días para ustedes. Y bueno, no siento más desde Bogotá, Colombia. Yo soy Podmachín. Acá search, chucho mi gente, cuídense pues. Chao. Chucho mi gente, cuídense pues.